¿Qué tal? Les damos la bienvenida al espacio de Cerca. Vamos a hablar hoy de perfiles profesionales que tienen que ver con los estudios, con la formación de nuestros jóvenes. Realmente estamos muy orgullosos de poder incluir a chicos y chicas de Almonte en esta sección porque nos permite ver por dónde andan, qué están estudiando y en definitiva también su brillantez a la hora de realizar sus estudios. Hoy vamos a hablar de educación social, vamos a hablar de un ya no alumno porque ya ha concluido esos estudios pero no se quiere parar ahí. Evidentemente ahora tiene que continuar con más formación. Vamos a hablar con Alejandro Solís. Gracias por acompañarnos aquí. Muy buenas Pepe, sobre todo muy buenas tardes. Agradecerte en primer lugar a ti y a mi familia a mis amigos por acompañarme siempre desde primer año de carrera y desde bachillerato que para mí resulta ser de la formación con más dificultad. Y yo le agradezco mucho sobre todo a día de hoy estar aquí con esta investigación hacia ellos, a mi familia y a todas las personas que yo voy a intentar explicar la temática que no sea muy monótona y que sea lo más factible posible. Seguro que sí, que vamos a echar un buen rato además porque vamos a aprender mucho y vamos a aprender mucho del mundo de los jóvenes también. A mí me interesa el primero porque como padre y madre pues seguro que sí. Tú has realizado un trabajo muy brillante, además un trabajo premiado. Vamos a hablar un poquito, si te parece, en primer lugar de manera superficial iremos entrando poquito a poco en materia. Es un trabajo que habla sobre los jóvenes y el reggaetón. A ver. Es una temática que de primera hora impacta porque tú relacionas a los jóvenes y el reggaetón, pero obviamente tiene relación. De hecho mi TFG, mi trabajo de fin de grado de investigación, que por cierto, conmemorada y... Ha sido premiado. Premiado por el Banco Santander, una beca de colaboración con la Universidad de Huerba, pero es subvencionada por el Banco Santander. Y la temática se llama, yo la he llamado, la he titulado hacia una dirección escondida. Análisis connotativo del reggaetón. Ajá. Es decir, la parte más allá del reggaetón. Hay algo más allá. Perfecto. Vamos a ir situándonos entonces. Ha terminado tus estudios, tienes que hacer tu trabajo fin de grado. Ya lo he terminado. Ya lo he terminado. Haces este trabajo, un trabajo finalmente premiado, como una beca de investigación por una entidad como es el Banco de Santander. Vamos a salvar la cuantía, eso no lo decimos, pero en cualquier caso ese es el refrendo al magnífico trabajo que has realizado. Y a partir de ahí, digamos que podemos hablar, si te parece, en primer lugar, de unos apriorismos, es decir, de cómo tú te planteas el trabajo. Digamos que, a partir de ese título que nos has dicho, ¿qué es lo que intentas analizar? Pues bueno, pues aprovecho, sí, claro, aprovecho que eso sería una parte de mi objetivo de la investigación, que como objetivo principal o general es describir el fenómeno del reggaetón como configuración personal y social del adolescente. Entre ellos está el objetivo específico, que está describir la normalización y la naturalización por la que los contenidos simbólicos entran en los adolescentes, describir el ocio nocturno en el que se encuentra el reggaetón en los adolescentes, comprender y describir la percepción de los estudiantes, de los contenidos simbólicos del reggaetón y el reggaetón como efectos sociológicos en la sociedad. Bueno, son temas muy interesantes porque además sobre el reggaetón hay mucho también que se habla acerca del lenguaje que se utiliza, acerca de los modelos que de algún modo están inmersos en las letras del reggaetón. También, por ejemplo, cómo chicos y chicas asumen esos contenidos, con qué los relacionan, es un trabajo muy interesante. Antes que otra cosa, tenías por supuesto que hacer un trabajo científico y te viniste creo al monte, ¿no? Sí, claro, y la cosa es que a mí me abre la oportunidad de decir, vale Alejandro, yo le propongo la temática, les gusta y me dicen, bueno Alejandro, te dejo vía libre para investigar donde quieras, digo, qué mejor que mi pueblo. ¿Me entiendes? En mi pueblo, en mi centro educativo, donde yo he hecho una accesibilidad directa para llegar, puesto que yo he realizado los estudios allí y allí me tienen un cariño muy especial, porque me han visto progresar y los que me conocen saben cómo soy, que a día de hoy todo lo que me he propuesto siempre lo he conseguido y ya te digo que yo allí me sentí muy querido y desde el primer hora, sin problema Alejandro, tú puedes entrar aquí. ¿Entrevistar chicos, chicas, por supuesto con un método, digamos? Es un método cuantitativo, son una muestra de 102 alumnos de cuarto de la ESO, ¿vale? Todos los cursos, desde la A hasta el D, ¿vale? Entonces, claro, la edad media es desde los 15 hasta los 17 años, ¿vale? Y es de tipo encuesta, entre las que destaca dicotómica y abierta. Dicotómica es sí y no, ¿vale? Y abierta pues que el alumno exprese sus pensamientos acerca de las preguntas que se encuentran aquí, que ya te digo. A ver, cuéntame, ¿qué preguntas, por ejemplo, fueron objeto de esa encuesta? Es interesante por saber. Por cierto, destacar, por supuesto, que es totalmente confidencial, que es totalmente anónimo. Y ya te digo que la encuesta se ha basado un poco en números, que si tú lo ves aquí, es número, número, número. Pero claro, cada número tiene una etiqueta. Que yo, el investigador que la ha hecho, puede saber de qué número, qué etiqueta es. Entonces, las preguntas, por ejemplo, pueden ser de las que yo he cogido. Por ejemplo, ¿has consumido bebidas alcohólicas cuando escuchas reggaetón? Sí y no, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo conociste el reggaetón? ¿Qué género musical escuchas más entre las plataformas digitales? Le he dado a elegir el reggaetón, la bachata, el rock and roll, música electrónica, otros. Y si es otro que diga cuáles, marque con una X según su criterio. Y los criterios pueden ser, el reggaetón me fascina, me gusta, cuando no escucho reggaetón me aburro. ¿Qué elemento de reggaetón les resulta más atractivo? El ritmo, el baile, las letras. O sea, una serie de cuestiones que yo les dejo que... Claro, que ellos se expresen. Y a partir de ahí tú obtienes las conclusiones. Exacto. A mí me parece muy interesante porque lo hablábamos antes de grabar la entrevista. Estamos hablando con Alejandro Solís, que ha realizado este estudio, que ha sido premiado por una entidad financiera, como trabajo de fin de grado. Lo comentábamos, ¿no? El reggaetón en Padres y Madres nos provoca una serie de sentimientos. Pero si yo echo la vista atrás, pues entiendo que son los mismos sentimientos que a mi padre y mi madre le provocaba el rock and roll o el pop, ¿no? Eso es, claro. Es algo generacional, un poco. Al fin y al cabo, el reggaetón tiene un efecto sociológico. Porque, ¿qué pasa? Porque tú desde que lo... Imagínate, te levantas y ya estás escuchando el reggaetón. Ya se te va generando dentro de ti el reggaetón. Y tú eso, lo que tú vas escuchando, lo vas comentando con tu... De hecho, una de las preguntas, ¿quién es de tus amigos que escucha el reggaetón? Y puedes decir, a las mayorías, casi ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú escuchas reggaetón, te gusta, lo interiorizas y lo expresas con tus amigos, crea un grupo de pertenencias. Claro. ¿Vale? Y se influye entre sí. Que puede tener una relación directa con el sistema... Depende de las letras que en las que hablamos, que todos conocemos de lo que se habla en el reggaetón. Puede tener una relación directa con el sistema patriarcal. Ajá. ¿Y eso qué significaría? Hombre, pues si consideramos que a día de hoy el reggaetón utiliza el género femenino, aunque ya cada vez menos, pero sobre todo el género femenino, como objeto sexual, se va promocionando, se va aceptando y nadie dice nada, nadie tiene conciencia crítica, que yo con mi investigación no quiero, a ver si me entiendo, yo no quiero con mi investigación de generar un rechazo al reggaetón, simplemente, más que nada porque no es un proyecto de intervención. Entiendo, es un análisis. Exacto, es un análisis del fenómeno reggaetón, de lo que supone en la sociedad el reggaetón. Comprendo. Entonces, esto sí es cierto, que da lugar a hacer proyectos de intervención, quizás esto puede ser el inicio de otros proyectos de intervención o de prevención, que se puede fomentar o intervenir en las aulas educativas. Comprendo, bueno, de ahí que te lo hayan premiado, claro. Exacto, exacto, yo con eso estoy muy contento, independientemente de que me lo hayan premiado o no, yo lo tenía claro que lo quería hacer, que por supuesto, le agradezco mucho desde aquí, que ya se lo enviaré a mi tutora de ETFG, Sara Conde, de la Universidad de Huelva, que es la que siempre me ha apoyado y me ha ayudado en todo, vaya, que yo con eso... Muy interesante, además, los cabos, ¿no?, que yo voy a intentar recoger, porque me hablas de un posible deslizamiento del patriarcado en las letras, también me hablas de una propia evolución del reggaetón. Porque cada vez hay más chicas que están dedicándose al reggaetón, y eso entiendo que también supone una variación en las temáticas o en los contenidos. El reggaetón empezó en Panamá, voy a hacer una breve descripción, 1970. ¿Quién es mejor que tú, que lo tienes en el trabajo? 1970, desde las clases más desafobrecidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega a España en el año 2000. Eso, el hecho de haber nacido en las clases desafobrecidas crea un rechazo a la sociedad española. Pero, ¿qué pasa con los programas de televisión? En el momento que era Gran Hermano, que era el principio de Gran Hermano, Gran Hermano 1, o Crónicas de... Hay otro programa de televisión que se llama Crónicas de... No sé, ahora mismo no lo recuerdo. ¿Qué pasa? Que entre la publicidad ponía este tipo de canciones, que en aquella época era La Gasolina, de Daddy Yanke, y otro tipo de canciones de aquella época. Y eso cada vez, lo que es el ritmo, porque también tiene sus estudios científicos, el ritmo te crea una... Lo que es el ritmo, las pautas de los ritmos, crea una exuberancia a la persona y te va creando un ritmo. De hecho, uno de los marcos teóricos que yo tengo, hace un estudio que lo he hecho de una revista científica internacional, en el que compara el ritmo, la ópera y música electrónica. Y tienen más, a nivel cognitivo, se le crea más movimiento y, digamos, pequeños electrodos, el reggaetón. Ajá. Bueno, qué interesante, ¿no? La influencia del ritmo en el ánimo, digamos, que puede despertar, incluso neuronalmente, para movernos, ¿no? Exacto. No estamos hablando de letra, estamos hablando de... Por ahora, de ritmo. De ritmo, claro. ¿Qué pasa? Que la letra es la que tiene, porque ya hemos dejado de un lado, la violencia psicológica y física para dar paso a la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Es todo acto invisible en el que existe un dominante y un dominado. Ajá. Entiendo. Entonces, claro, y esa violencia... ¿Y esto sí está presente, digamos, en determinados autores? Claro. Por ejemplo, la violencia simbólica lo define... Dice un estudio, ¿no? Dice, la violencia simbólica es todo acto invisible, estereotipos, valores, mensajes, signos, encargado de reproducir discriminación, desigualdad, donde existe un dominante y un dominado. Digamos que es los estereotipos, las creencias, los pensamientos sociales que se tienen acerca del dominante y el dominado. Ajá. Bueno, muy interesante todo porque además a través de la música nos van entrando todo ese tipo de influencias muchas veces sin que podamos analizarlas, ¿no? Y este estudio pues ayuda, como bien decías, de un apartado formativo desde el aula, pues para, por lo menos, o al menos, saber qué estamos escuchando y qué significa lo que estamos escuchando. Porque, bueno, es muy interesante. Más conclusiones del estudio que te resulten especialmente llamativas, Alejandro. Sobre todo, ¿te parece, da datos? Sí, sí, claro, lo que quieras. Sobre todo, va en relación de los objetivos que he dado. En el Instituto 102 Muestra de Alumnos, dicen que no conocen ninguna... ¿Dónde está? Vale, el 82,8% del adolescente no conoce ninguna canción que apoye los derechos como ciudadano. La responsabilidad civil, tolerancia a la diversidad, no la conocen. Sin embargo, el 72% de los adolescentes tienen mensajes positivos acerca de reggaetón. Entre ellos se encuentra, me produce alegría, cuando no escucho reggaetón me aburro, me fascina el reggaetón. Entonces es algo contraproducente porque no conoce una canción de reggaetón que apoye la diversidad, pero sin embargo te produce alegría. Entonces un poco me pregunto hacia qué estilos musicales llegaremos. Porque si predomina el pensamiento dogmático, el pensamiento ignorante, ¿qué posibles músicas nos va a llegar que pueda ser peor? ¿Me entiendes? Te entiendo. A continuación. Claro. Otra de las cosas es, que a mí me llama mucho la atención, que el 70%, el elemento atractivo es el ritmo. Esto para los cantantes de reggaetón es fascinante. ¿Qué te pasa? Porque si nadie tiene un pensamiento crítico, van generando ganancias a partir de la ignorancia de las personas, de la gente que nos diga, a ver, ¿esto qué pasa? ¿Me explico? Sí, 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 es muy interesante. Además la diferencia entre ritmo y letras, como el ritmo se come a la letra totalmente. Muchas veces, yo reconozco que se me habrá en algún momento escuchado de reggaetón y yo digo, estabas más pendiente del ritmo que de la letra. Y otra de las cosas... Más conclusiones, sí. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es sobre la negligencia por parte de los locales nocturnos. ¿Cuántas veces hemos visto saliendo bien con tu pareja, con tus compañeros, y te encuentras en un local a un adolescente con una copa en la mano? Eso es muy común, por desgracia. O sea, estamos hablando de la negligencia por parte de los locales nocturnos generando beneficios a partir del disfrute, de repercutiendo en la salud de los adolescentes, que prioriza más. Querer llegar al fin de semana para consumir drogas, en lugar de utilizar hábitos saludables. Comprendo. También va en relación a las familias, de que quizás llega un punto en el que no le establece unos límites a los menores, un ocio saludable, y eso repercute que a la hora de salir a la calle, además, piensen en las ganas más de estar consumiendo drogas que marcó, en este caso, que no deja de ser una droga, en lugar de utilizar hábitos saludables, fútbol, gimnasio, leer, escribir, en fin. Entiendo. Bueno, y ahí habrá habido todo ello, pues evidentemente esas conclusiones están a partir de las encuestas y de las conclusiones de los mismos jóvenes. Claro, todo ello lo puede ver, ya te digo, que si en algún momento necesitan de... Yo me ofrezco, en cualquier momento, de yo ofrecer mi estudio para que lo vean sin problema ninguno. Es muy, muy interesante, ya lo creo, porque además se nos está hablando pues de todo esto, de los hábitos de vida, de la relación, entiendo, entre el reggaetón y también el consumo, ¿no? Exacto. Comprendo, seguro. La parte social que tiene el reggaetón y el ocio nocturno. Claro. Bueno, pues todo a partir de esas conclusiones que ha obtenido nuestro especialista en este tema, Alejandro, que ha terminado sus estudios, lo ha hecho con ese trabajo de fin de grado y que, bueno, como digo, pues ha tenido un reconocimiento por parte de la universidad y también de una institución que así lo ha becado. No sé si nos queda algún detalle más que quieras aportar o en cualquier caso también que te queremos preguntar por el futuro y ahora qué vas a estudiar. El futuro, al igual que yo, como todos los adolescentes, cuando terminan los estudios, se encuentran en un paradero de decir, ¿qué hago con mi vida? Pero yo sí tengo la suerte de que lo estuve pensando un tiempo. Por un momento no sabía lo que hacer, ¿vale? Y se me viene a la mente porque estuve viendo una serie de televisión que me gusta mucho que se llama Merlí y digo yo, y en el momento que yo pensé, me vi en un futuro pensando en que yo, porque a mí me gustaría ser orientador. Si no orientador, profesor de formación profesional. En el momento que yo me vi de ejerciendo de profesor o de orientador, se me creó algo por el corazón, por el cuerpo que digo, esto es lo mío. Porque de mí nació, ¿me entiendes? Y me puso muy contento. Ajá. Entonces yo creo que el año que viene ya he solicitado el máster de orientación educativa en Granada, así que, si Dios quiere y todo va bien, me cogen allí. Espero que sí. Seguro que sí. Seguro que sí, que será otro premio y otro reconocimiento al esfuerzo que llevas adelante. Queríamos presentarte, también, mostrarte como un ejemplo, fíjate, que qué maravilla este estudio que ha realizado, que como digo, ha obtenido un premio y que más allá, también, seguro que a partir de esta entrevista ha obtenido el reconocimiento de muchos almonteños y almonteñas y personas que nos ven desde multitud de lugares y que nos hacen ver esos trabajos que he hecho con tantísimo cariño, con tanta dedicación y que como digo, al final obtienen ese reconocimiento. Alejandro Solís, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en el apartado personal y profesional. y nos vemos siempre que quieras. Eres la eminencia en Almonte al menos en este tema, en la relación entre el reggaetón y nuestros jóvenes. Así que estamos muy agradecidos por la entrevista. Muchas gracias, Pepe, ya te digo, por brindarme la oportunidad de visibilidad a este tema y sobre todo por otro lado, de nuevamente, agradecer a mi familia, a mis amigos que esto no es un trabajo que ellos hayan hecho. También, obviamente, lo he hecho, pero detrás mía viene mucha gente que yo quizás en algún momento de caída me he visto apurado y ellos me han dado la fuerza para seguir adelante. Entonces, tanto a ti como a mi familia, a mis amigos, te estoy muy agradecido. Bueno, pues, ya lo saben. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.